Competir internacionalmente nos hace mucha falta en México. Aunque sea a este nivel, para mí no está un escalón abajo la Lix Copa, está tres o cuatro escalones abajo de la Libertadores, no podemos comparar. Pero sí hace falta esa competencia internacional para los equipos mexicanos porque te das cuenta que físicamente juegan a otro ritmo algunos equipos. Juegan a otro ritmo. Hoy lo vimos con Puebla y lo vemos con equipos que desdoblan a mucha velocidad. Porque en esa etapa de la cual hace referencia y que le permitió al equipo mexicano, a los equipos mexicanos en términos generales, competir y ser reconocidos en Sudamérica particularmente, el fútbol argentino estaba en otro nivel, completamente. Hoy el fútbol argentino no está en ese mismo nivel. Incluso algunas otras competencias, porque señalaba lo de la Copa Sudamericana, fue contra Colo-Colo. Hoy Colo-Colo tiene problemas de todo tipo, no solamente de los deportivos, sino de los económicos. Entonces, cuando empezamos a analizar la actualidad de las principales ligas de Sudamérica, yo no sé hoy qué tanto nivel de competencia te vaya a ofrecer. Pero Brasil ya está más fuerte. No, Brasil es una potencia extraordinaria. Brasil, sí. En su liga. En su liga. Ventajas y desventajas para el fútbol mexicano, a ver si coincidimos. En viajes, Leeds Cup, viajas a Estados Unidos, te quedas ahí. En Libertadores vas y vienes. Pero ¿por qué las ganancias, dice que la Leeds Cup tiene ahí, tiene una palomita, si las ganancias de la Libertadores están, pero son estratosféricas comparadas con la Leeds Cup? Hoy se paga muy bien en Libertadores a los que se meten a las... Pero a los sudamericanos se metían. Tienes que ganar a los sudamericanos. Leeds Cup apuesta en jugadores, por ejemplo. A los sudamericanos. Sí, bueno, pero si México entra... Había un parámetro completamente. Pero estamos hablando de entrar en igualdad de condiciones. A los futbolistas se les va a pagar más en Leeds Cup. A los, ya como club, sí en Libertadores. Pero a los jugadores, por partido de Leeds Cup, se les está pagando. Ventaja deportiva, quizá un poco más la Libertadores, ¿no? Porque sí hay local visitante, a pesar de que había muchos candados en la parte final. En desarrollo deportivo, ¿por qué le ponen tache a la Leeds Cup? No, que es más la Libertadores, aquí lo hemos platicado, ¿no? Como desarrollo deportivo hoy. No sé mañana, pero hoy. Es que después de ver exhibiciones de equipos de la MLS, eso ya se está equiparando. Pero yo también creo que sí hay desarrollo deportivo. Eso ya se está equiparando, ya sería menospreciar a una Liga que tiene un desarrollo muy grande por delante. Eso nos queda claro. ¿Por qué le ponen tache a la Liga de la MLS? No, fuimos entre todos. Bueno, sí, no me consultaron. Oye, a ver, pero el tema de... Porque decimos, es que Libertadores, Libertadores, Libertadores. ¿Cuántos clubes de México hoy competirían bien en Libertadores? No, varios, varios. ¿Pero Libertadores? ¿Cuántos? ¿Cuántos? O sea, es que, insisto, si quitamos la Liga brasileña... Pues el Libertador estará entrando equipos que no entraban jamás. ¿Cuántos? Si quitamos la Liga, siete, ocho, tranquilamente. ¿Cuántos de MLS irían a Libertadores y competirían también? Otros seis o siete. Es que yo pensaría que más o menos los mismos. Entonces, ¿por qué seguimos creyendo que es solo abajo? ¡Claro! Y que nunca arriba vamos a tener buen fogueo, cuando arriba está creciendo. En algún momento, a lo mejor, competir contra los de Estados Unidos... Es bien reveladora. No va a ser igual, pero mal va. La Liga de la MLS va a ser bien reveladora para eso. Es súper interesante.